Comunidad lasallista Comunidad lasallista, mi nombre es Nicolás Intafé, llevo dos años en institución, soy docente de artes escénicas y televisión y para mí ser un maestro lasallista es alguien que tiene la capacidad de transformar las realidades de los chicos es alguien con la capacidad de educar a partir del amor de Dios y es alguien que más allá del camino es la luz o el faro que ilumina el camino Mi nombre es María Fernanda Jiménez, trabajo para el Colegio de Lasalle desde el año 1997, 23 años de mi vida y si me preguntan qué es ser una maestra lasallista, encierra prácticamente mi esencia innovación, capacidad de cambio, adaptación a las nuevas situaciones el creer en las nuevas generaciones y en buscar siempre las mejores estrategias para lograr sacar lo mejor de cada uno de mis estudiantes ser maestro lasallista es un ejemplo de vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!